Era el cuchillo de dos. Para vos viales. Bueno, Feiki, ¿no le ha gustado el Facebook? ¿Cómo es? Bueno, va a haber un proyecto más. Feiki, ¿no le ha gustado? No, no, no. El proyecto volvió a Isabelia, y nosotros hemos visto y en el marzo de Jari, en el podcast de Matupe Kirolari, y en el mundo de Matupe Kirolari, en el mundo de Matupe Kirolari, en realidad, en realidad. Esta es Singapura en quien cumpla su club, que puede estar en el mundo. Habla una ciencia entre ellos, y también en el mundo de Jari, ¿Habla? ¿Falli? ¿Eta admi? ¿Falli a la media? ¿Falli a la urquina? ¿Falli a la guyana? Bueno, eme dico usted... Bueno, eme dico usted dice a players dla... O sea, véa... Bueno… Pero offence tiene campos y alterc 물어�piando pero ... ... ... ... ... ... ...y eso es la... ...ahí con la vida. Horne, hagué... ...torres por ahí había... ...eta... ...y acelerar por el informador... ...es... ...eus... ...a la baza de un par tan... ...sar la vida... ...y la vida... ...y la verdad... ...espero... ...y... ...eta no oso... ...oso... ...tenteko altercantipoa... ...bunaagura,oohare... ...eta hitare youtare he. He deja... ,... ...e. ... es que al pasarte la típica, en la béquia moduada, la cerra y tienda, y también espero de intercambio. ¿Vale? Pusito asco. Ropa, Iolis. Mira. será será oi ni qusta en la red está y unita sona y unita sona y ya y ya sé cómo pasan la lengua mk Ya, mucha distorsión Ata la san Dacotela con ¿Todo? ¿O en suena? ¿Vale? ¿En suena esta? Vale ¿Distorsión de algo? ¿O diño a la bocha? ¿De lo es? ¿No es tu papuchi? ¿Baisera entzuden na? ¿Distorsión de algo? ¿Edo ondo? ¿Baiser? ¿Ondo? ¿Edo distorsión de algo? ¿Distor? ¿Ia oin? ¿Oin? ¿Bai? ¿Interesante? ¿Oin normal esta? ¿Vale? ¿Ia es enxegau si... ¿Agua pijera vilxía? ¿Tres navarra? ¿Ya? ¿Instalar en Firefox? ¿Ya? ¿Está aquí? ¿Aurí junio y gusten? ¿Eh? ¿Amén? 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 ¿Amén que isango dame en kxkey? ¿Aguosa tengo? ¿Aguro busco? ¿Aguro busco? vale a ver el lancer beíto, y justo su modu, el corral bat egas ya, bueno, yo ni si pero que lo he hurtuco, pero bueno hau ya, bah, da bill hau, curr, le besegitxik da bill hemen Vale, MK y esta aquí ser Narco ¡Narco tra... ¡De lujo! ¡Narco traficante! Vale Oñ Va, Bertón, sortuco Y yo ¡Aka tecla! Es... Me cícules ¡Ay, mingo, chetisena! Vale, post Anec Usarajent, vale PHP ninguot PHP da nintxako Izkuntxelik Erresen edo Erresen edo peragaz billar Baitoaren behar izango legek Baina, bueno PHP putamiar ditxo Baitoaren behar izango legek Putamiar ratizenak Esparkatu Baitoari, putamiar ratizenak Eta bestiek Inokestasunak erabiltzen Vale, data rau Vale Eta rau moduen botanxo Au Vale Au da, au Vale Vale Se pasaba Vale Auneca por tu Endaudana Joder Bye Python en el sango LXD Vaya bueno Dano por si Bueno, vale Ves Estakot kopilot Iztalat diguso Biarrndako bateketa Bueno Es que haguesta Au Kodium Desta Vsko Bebes Da Vsko Den 4K Vale Bistu Bistu Busta Niokemona Ben gorantzeta Gorantz Vale 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 Auneca Artungo des Arrai Baten Vale 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 Bueno Niki kusetena Bueno Estau charto Eh Bedengan Era Estako Sules Derrigor Resetan Bete Biarr Va Bueno Estau Itxen Calter Ike Satines Zuke Era Bitxesula Bona Auda Urelia Vale Ostetik Botavirus Onle Danak Vale Estau Charto Lagunt Lagunt Ten No Artien Vale Triki 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 Dra Vale Loco no es Perdone Onla Sartungo algo una genera con conducta O sea, anda, copi-paste egin da, venga, garrote. Hemen, urrelisartu. Baya. Joder, me kago en la puta, galdudot de linkea. Ia gertzi magasden. Vale, hemen dacot. Copi-paste de bello en vez. Herria, Euskal Herria, eh? Aupa, txo. Se txikoña gartu d'aste screenshot. Ah, vale, vale, bale, bale, se txita. Herria berdin, Euskal Herria. Aupa. Ondo, onda, ona. Bale. Bale, amene, bale, post, post, bide, botako txagule, post, fils, bars, au. Bale. Bale, na, txat. Bale, imbiotera, vale. Bale, hola, que tal? Bale, vale. No txarrao, se mire, veste a raibet. M que llegas. M que i. 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 Bale, automàtik. Ia, tia, automàtik oki albauten. Itxuli, berau puta mierdi, eh? Se, uff. Estan xien, orduek, pasakotes. Bastan xin apurtxoet, eh? Apurtxoet, ondo, pasateko, bale, eh? Hola, que tal? Ie, que tal este uste, wei? Bueno. Model Generic Au. Beta, ia. Bale, hau da. Eta, orain data rau. Encode, json bihurtuku, berau data rau. O n'hi, qusibidot. Selan botatenden. Send. Eh, json. Rau. Vale. Rau. 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 de este nada. Bueno, ahora pepeba cooperan truco, eh? Ya, vay, bueno, es que en el Python no soy txute. Bueno, ya. Vale, ahora en botan en datos. Json en code? Va, perdón, da ueles. Ahora en badan, vale. Ya men daco, data rau. Vale. Oña. Arturo en mi duda, listo. Siu! Venga! Arrote! Gustavo de lo del lenguaje. Y cusco. Dez, amen. Azteko también, ningun txat. Hola. ¿Qué tal? Eta bueno, ya. Ya se itxan hasta. Curl in it. Ah, vale. Joder. Vale. Shaspi. Shaspi.lau Curl. Hombre, os veáis te maten. Oh. Joder. Esto. Os isaos. Venga, cojones. Hostia. Chetako. Por culo, cho. Vale. Me he instalado, mierdi. Dez, ¿sabes? Vale. Ahor de aquí. Vale. Au, da. Ni que viitxan outen. Result. Resulten. Ocazón de acorde. O sea, coño, no viitxan. Vale. Vale. Ah, vale. Bada itxan jenera zuge. Return. Au. 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 Falta gato. Vale. Ahor deakot. Vale. Tugue pasa dantxa. Detaila rege dakot. Bueno, vale. Kaixo ser moduls. Botatxat hola ketal. Ola ketal pasatxat. Eta. Kaixo ser moduls mundos voltan. Vale. Puta madre. Au partien jenau. Vale. Oin beste partien gu. Eee. Pythonen desde aquí zei. La da. No dejota es eta hostia. Bueno. Au panorbait. Zalán. Aten gauz. Jakieten. Zalán dako izena. Itxultzai. Neuronala. No. Jakieten. Beste bari. Botan txagu geuk informazinue. Labie gatzaitik bota biarrin. Ba. Komandatipo den txagu geusatiles. Vale. Ora en jengu beste bat. Vale. Oitxuta ben. Vale. Adibes. Imaginen. Eta. Itxuli biduneda. Eh. Au esta. Bai. Au da. Eee. Ori. Copipaz. Vale. Ima. Hago. Enviado. Vale. Hago inbiduneda. La la gauzia. Don biurto. Neu. Don. Document. Batzero. Ute. Sortzi. Joder xo. Lo haz. XML. Contents file. Habla con xozer. Ionex y modem nos con. Vale. Vai. Ixult xa lle bot por ramatele. La gauza ser. Vale. A principi os hau. Dekis emilion doa archindau. O hañen biduneda. Claro. Está bien cerrada. Imagina. Aguarchimauten. Pechimauten. Imagina. HTML. HTML. Vale. Thank you. Ondo itxendaz Vale Benbidote nada Hau Pasa letra normal atrás Es Esto desgarbichubiar Yo cuen barding Era tu vidies Br da buen lecuen Br o mide Bueno va que eso br da salto de linea Eure en chaco Esto imitxen hd moduen Imitxen de yorecas tajakas Tajakas edo Má cuecas Ordo en charo Valle Salto de linea zumbia adénico Salto zungo data listo Oye miyote se na Aune Bihortu Eee Zeranda Utefesor Letra normal atrás Joder Me cago en la puta Vale Vale Ingoten nada Ose bat Igual Valle Enkode Auri da Ute pecho Enkode Dekode Esta kise Vale Probakote nada Xpath bat ingotxat Hago da Hago da Azza Pichate giz Dadiño A ver Joder Adivis Amén Gau se van Choconde Pusten 10 Ah joder Joder Ondodau 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 Otef as Dekode Dekode Abone vale y cuesta su modulo enco diño compondude bueno listo, enco diñe nada enco diñe pelako fruco ahora que en jaunan de reoc eh, gustad su truco ecaich bueno besta barik, es que cuesta su PHP mierda bata bueno, vaya, truco chubatukas enchele que pulite badala oso gorra, esta, gai bueno, ba hau, zatize behintzedaku hoeninbiduna bizegabatu, bueno, lau behinguten nada, hau apurtxo bete ikusi, zek hoeninbidoten hemen vale vale, entry name entry name entry name entry, entry, entry vale 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 or miudana ekiis paza entries entries danak biotez badinatxatxo xpaz ekarri ekarri entries danak vale for each entries as entry entry aiparketu entry xpaz vale entry eta e mayoskula xpaz eta ingote nada vale hartun lelengo e probateko, eh lelengo entry zen e node balue eta coño la verga eta gulte ningun beste barik mira sepazatzen dan estopi kategoriz dan itera to se entry denakartungo desetan listo no poes ensamblar el tanadro aun vale vale y no te nada vídeo de desordenado un disco ordenado no lo voy a conectar y esto que no hay discos no está aquí no discos no sé hostia no lo voy a conectar no lo voy a conectar no lo voy a conectar a jugar de nuevas esto pensate en incontenada entre sarraba cocheco de hecho de hecho a pijer y en el culo bueno ya es y buscó ya ahora pasa que el punzillo batera un tiempo de estar aquí que yo creo que al dato que chatee xena se la uquintia Message. ¡Hostia! Está aquí, se coño da no, se está timbar, ¿dónde? Voltru, suces voltru. Vale, perdón. Voltru result. Message. ¿Qué es? MESSAGE gonget data raw, hola, que tal también pasa con el chat MESSAGE y 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 vale don't replace child message don't save xml must be a instance of don't know the string given don't replace child don't replace child don't replace child parent don't replace child outsider don't replace child don't replace child b xml e contexts i mean although vale, listo porra mince dago orduen ya ninguno de algo danak en du y ya y ya según apotarraingo da bola bai amendakot hau da kizemele formatu dana jokuna eta bueno i hasta punto lag da bai ikusten da kizemele pute batala, horroen claro eskripte pasata orain ja prinsipios danak amizeko dau, bueno ma guza ma gitzik gitzik ba itxen zelosti hauen jadau eta ba besta barik ekot seki fe bale ba prinsipios zin jadau bueno ire ba da bine ba guaz paga sabatu ingot eta guazen bak horrein baitxaro den zelosti ah vale balea balea hakik balea No, gracias, gauhez dala. Etañor, ez da la biarren, mille eskaera, alantutututun salto baten, guapongo san, ikusti, eren erpizek. Baya, bueno, ia. Ia, bada, bian. Olan ganera, olako scriptek, bale joko daui, bai, beste, beste hainbete, gauze, itxuliteko. Bai. Laster eauri, eskatuko hagi, gero, zandako ze na, usuaiz jo, erabitxai, kontrazeinita gana. Eskaera, kitzeko, bai, bueno. Ia, mi, eskaera. Gauze, gaukameketa, ne bakaren hauela, horon baia. Bueno, ba, ordu etxu baten nintze daku piarra. Zaustan txin ongo, ongo zan nahien, amen, ba, atxu atxaldi, atxaldi zeu nahien, ez, atxogabo zeu nahien, ez texu zeinako zemate, ordu biko zuzeiniko dadan. Bai, gauzei da, nahuela, output e, fitxerra botaten. Be, klaro, for itxetana maitxu arte, ez da maitxuko, ez da maitxuko, ez da maitxuko hori, xmlian datuten. Karo, falten amen, ez da maitxat, ez, hau negaz, keizegaz du, bong, hau negaz, takizera, bona. Nahiko, nintze, errore, apadagoen, agertxuko pantallen. Bai, bueno, egizan, pentsat, pentsat, anabaino, res, hau ingaz, eta, pentsat, ara, zon, dix, kengutazela, horregaz, enko dinegaz, bai, bueno, onegaz, truquaz, bai, intxagu, trapitzegu, eta, prinsipio, sondo, ebil, eta, errori, pesta hon moten. Ordon, bai, politxo. Zulez, aeroportetan sauzi, edo, xe hosti? Hapakamara da, bai, hori da, D2 erasoa. Be bueno, egizan hori da, zelako esena, serien da, serien dizdeizek, bat amaitxu, bat azteko bestia amaitxu bide, bordoen, ez to, pentsatene, arazorikongo badik. Bizar biarrera, eh, damene, programaten ikusten. Zutako zuio mori bai. Ni bajan nau, eta bueno, male. Gau es, jakieten gausek. Bai, bizar programateko barriro. Zetan sauz ba, bitu oina, amar biuer bezek, oina pasan da ben. Gustatxuie jakeu, eh? Jajajajaja. Karoliole si kasaslen, joder, amen argilar dao. Agusta sita leusen en huevo, eh? Agusta en suya. Selan pasa a Itzulcha irasca era? Jajajaja. Anonimus emaskara, ja. Anonimus emaskara eta... Ah, ziaguz, hau itz, irakustia? Ez da, ondo ikusten da? Edo... Ah, vale, vai. Vale, hau saut, tingaute na da... Edo... 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 Hora da góso. Hora da góso. Tic-tac, tic-tac 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 Tic-tac